Pues sí, ya es viernes, por fin es viernes, este día mágico en el que regresa el fanzine sonoro. Yo soy Luis Mata, bienvenidos, bienvenidas al espacio en Sin Embargo Al Aire para hablar de música, escuchar de música, hoy desde Parkour, Parkour aquí en la tercera sección del bosque de Chapultepec, de la Ciudad de México, pues dando aquí, dando el rol, pero les voy a compartir la entrevista que tuve con Miami Horror, algunos, algunas de ustedes ya tendrán conocimiento de Miami Horror, banda de Melbourne, Australia, que tiene su auge más o menos hace una década, un poquito más, pero por acá siguen, Benjamin Plant es el creador de este proyecto Miami Horror, hablé con él, primero vamos a escuchar acerca de la evolución de la música hecha con computadoras, porque sí, cuando Miami Horror comienza a lanzar sus primeras maquetas, estamos hablando del 2008-2009, aunque no parezca, cambió mucho la cosa, de esos años para acá han surgido cantidad de proyectos que utilizan la computadora como instrumento principal y bueno, voy a subtitular la entrevista porque suena muy chistoso si la doblo, entonces bueno, pero les voy a ir platicando más o menos lo que dice, él habla de que Fred Again es un proyecto que revolucionó todo este tema de la música electrónica y que cuando ellos inician todavía no existía Fred Again y otros proyectos que le dieron la vuelta y trajeron a una nueva generación consigo, entonces vamos con esa primera parte, también habla de que al final de cuentas si tu sonido está chido, si tu sonido es original, va a sonar, vamos con ello. Before I started, there was no Fred Again, right, so I think like Fred Again has really changed how many dance producers there are, everyone just tried to do kind of that genre and copy him, so yeah there's a lot more competition but at the same time like when it comes to Miami Horror there's not really many acts that make the music we make, you know, so it's, you know, I would say like Fullside, Avalanches. Podemos esperar el nuevo álbum de Miami Horror en los siguientes seis meses tal vez, irán sacando sencillo por sencillo Aurora Dead Flowers, el último de ellos, hace unos días apenas, ya está en todas las plataformas, no puedo ponerles exactamente el material de la banda porque luego YouTube se confunde y piensa que queremos monetizar con el trabajo de las bandas, es algo que ni siquiera los artistas a veces pueden frenar, pero les pondré por acá un código QR para que se dirijan directamente al nuevo material de Miami Horror, por consejo de su disquera, como nos comenta Benjamin Plant, por consejo de su disquera, irán sacando sencillo por sencillo para ir reactivando esto del algoritmo. Ya, so together it's just part of the album, we really made this album as a whole piece, so every song is important. It's really hard to pick singles, you know, because it's really, it's one of those albums that you have to hear the whole thing to hear the concept, you know, and there's not many acts like, not many albums like that really. I remember when, in 2020, the Avalanches made, released one of their last record and that, that was kind of like that for me, where I didn't, where I heard the singles and I thought, oh, I didn't really, none of these are hits or whatever, and then when you hear the album, you finally kind of see the whole concept and you love it as a whole. So we're, we're doing something in a similar vein. Yeah, so because we haven't released something for a long time, the label thinks it's very important to release one single at a time. So, you know, the way that it works with music streaming now is like, you need to kind of make some movement in your algorithm. So yeah, I think they, they wanted us to do about, I think it's six singles. So really all the main songs on the album, album are going to come out one by one each month until the release of the album. Um, would I do it differently if they didn't have a say? I might release just four maybe, um, or maybe a little bit closer together. But yeah, because the album is such an album experience, that is a hard decision that we ended up doing so many singles. But, um, it is what it is. And eventually everyone gets to hear the album. So, no, we have no shows planned. Um, it's just been so intense trying to finish the record. So, um, yeah, we haven't really got anything locked in, but I'm sure we'll be playing Mexico probably by for the middle of next year. Okay. Well, look at it. fanzines sonoro este viernes aquí desde el parkour en la tercera sección de Chapultepec vengan como pueden observar está un poco desierto aún, la gente aún no conoce este spot, entonces vengan a disfrutarlo antes aquí se encontraba el Atlantis el rollo la verdad no sé bien era un parque acuático pues ahora como skate park también va a haber eventos musicales voy a venir voy a grabar algo, comentenme aquí si quieren ver que eventos hay por acá entonces soy Luis Mata sigan en Sin Embargo Al Aire regresamos al estudio y y y y y y y Gracias por ver el video.